La Cámara de Comercio desde su trabajo educativo se encuentra brindando talleres de auditores internos en sistema de gestión de calidad, esto con el fin de poder permitir que los empresarios tengan un mejor conocimiento de cómo llevar sus empresas a nivel competitivo y bajo toda la normatividad que se requiere. Desde el 9 de noviembre comenzamos un curso de formación de auditores internos en sistema de gestión de la calidad. El 9 y el 10 de noviembre estaremos impartiendo 16 horas con el componente de fundamentos de la nueva norma versión 2015 y los días 15, 16 y 17 estaremos impartiendo 24 horas ya con los módulos de auditorías. Aunque ya se efectúa una primera fase de este taller en el área teórica, se estaría realizando otra fase el cual es práctico. Sí, claro que sí, ya sería la parte, digamos, el componente práctico del taller, que sería cómo formar un auditor interno, cómo auditar y sobre todo ya al final del componente tiene una evaluación que cada uno de los que están tomando el curso deben de pasar con un porcentaje mínimo del 70%. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!